Causas como mucha expectativa de que quién es Isabela Camila, si antes se cuidaba de otra manera, si se convertiría. Uy, no, ya estoy sintiendo presión, entonces. No, no, lo que pasa es que Isabela es una mujer, digamos que de abolengo, es una mujer que viene de familias, pues digamos que de la socialite de Isabela, y eso no se puede negar. Entonces, cuéntanos tú la historia mejor, para que no nos estén poniendo cosas en las redes diferentes a las que son. Sí, ¿verdad? Sí, ¿y cómo fue tu infancia? Porque estábamos platicando antes de que viviste en Nueva York. ¿Cómo fue, cómo ha sido tu vida? ¿Cómo es tu vida, tu árbol genealógico? Todas estas cosas lindas. Y esta familia por elección. Sí, mira, yo, como dices, sí vengo de una familia, pues, extraordinaria. Yo, la verdad, sí lo considero así. Pues dicen por ahí que uno escoge dónde nace, ¿no? Entonces, yo escogí bien, me abrazo, escogí bien. Algo hice en mis otras vidas, que me tocó esta familia, esta vida. Pero bueno, vengo de una familia grande, somos seis hermanos. Jaime, Cali, que es la mayor, luego Jaime, yo, Jorge, Melisa, Jorge y Alexia. Somos seis hermanos. Y la verdad que viví una infancia muy bonita, con muchas bendiciones, muy abundante de cosas. Pero siempre mi mamá y mi papá nos, pues, se preocuparon mucho porque viviéramos cosas reales y porque tuviéramos los pies en la tierra y nos diéramos cuenta que sí teníamos esta gran bendición de vivir, ¿no? La vida que llevábamos, pero que teníamos que hacer algo por el prójimo. Y yo creo que nos educaron muy bien. Siempre creo que la herencia de una educación es como lo mejor que le puedes heredar a los hijos. Mi casa siempre estuvo llena de viajes, de muchas mascotas, perros, conejos. Nos dejaron, la verdad, tener todo tipo de animales. Caballos. Caballos, sí. Y también, pues, empecé como a, cuando vives en una casa donde hay tantos hermanos, tienes que empezar a como agarrar a tus, a ser como cómplice de alguien, ¿no? En esa gran línea de hermanos, porque si no te barrían. Entonces, era, había que pelear. Aprendí a pelear mi lugar, a que me dieran también a mí el abrazo ese que todos siempre queríamos de mi mamá o de papá. Crecí con una nana hermosa que murió ya, pero que fue como mi segunda madre, definitivamente. Mi madre es judía. ¿Y modelo? Y una modelo que fue fotografiada por... ¿Norteamericana? Sí, americana, de padres rusos, pero además fue fotografiada por gente como Richard Avedon, como Scabulo, como de los fotógrafos, pues, increíbles, ¿no?, de este siglo. Bueno, la cosa es que don Jaime es tu papá y tu nombre artístico es Isabela Camille, pero el Camille lo eliges justamente por este amor y yo me imagino que en forma de correspondencia hacia él. Sí, 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 la verdad que yo llego a vivir con Jaime a los seis años, más o menos, muy chiquita. Entonces, ya toda la vida me quedé en esa casa y te digo, lo quiero muchísimo, es mi padre. Muchas veces, de repente, la gente quiere decir, sí, pero no es, pero es que qué es, sí es y qué no. ¿Quién decide? ¿No? Y pues nosotros somos una familia, todos con el mismo apellido y todos con el mismo amor. Y obviamente hay diferencias y había cosas creciendo. Claro que sí, no fue perfecto, no, hubo problemas, sí. Como en todas las familias. Hubo, sí, momentos donde había que sentarse con mi mamá y decir, ¿por qué está pasando tal situación? Sí, sí, claro que sí, lo vivimos. Pero cuando hago el recuento de todo, fue una niñez maravillosa. Y no cualquiera recoge a cinco niños y les da un hogar. No es tan fácil, ¿no? Yo lo veo con, en mi situación, cuando yo conozco a Sergio, mi marido, Sergio, pues ya tenía a Serjito, que es hijo de Bárbara. Y yo lo conozco más o menos a la misma edad que yo empecé a vivir con Jaime, que fue a los seis años, seis, siete años. Y no es fácil, ¿no? Es increíble cómo la vida te va poniendo situaciones para que crezcas y digas, mira, lo que no entendías lo vas a vivir para que lo entiendas. Y no fue fácil, ¿no? Nadie te dice, oye, hazlo así, ¿no? Pero pues vas aprendiendo, vas tu instinto de mamá y el instinto de tratar de brindarle a este chiquito que ahora es parte de un núcleo que él no pidió, ¿no? Su papá de repente ya tenía una pareja, esa pareja iba a tener un hijo. Entonces, pues finalmente, con información, con libros, con sensibilidad, pues vas armando ese rompecabezas y colocando, porque todo el mundo embona, todo el mundo cabe en ese rompecabezas. Hay que saber nada más acomodar las piezas, ¿no? Para que esté lisito. Pero se puede, ¿no? Con amor se puede. Yo sé que es cursi, pero el amor es fantástico. Es como un resistol que todo puede. Pero en Acapulco una actriz le dijo, ¡ay, qué bonita está tu bolsa, Isabela! Obviamente de marca. ¿Ahí te gustó? Sí, claro, a ver, préstame esa y tómate la regalo. Sí, soy así, tiendo a... sí he hecho eso varias veces. Me gustó la bolsa que traes hoy, Isabela. Te la regalo, Mara. Pero que eres así, muy... Ah, ¿te gustó esto? Tómate, lo regalo. Y especialmente con la gente con la que trabajas. Sí, sí, me tiendo a regalar lentes, a regalar cosas que... No sé, tal vez algún maquillaje, algunos aretes, alguna... Creo que las cosas se pasan de una persona a la otra. No soy agarrada a las cosas. Es algo que siempre le digo a mis hijas. Las cosas van, las cosas vienen. No son importantes. Disfrútalas cuando las tienes. Hay momentos que no las vas a tener. Yo me acuerdo vivir en Nueva York y tener un pleito gigante con mi papá y tratar de usar mi tarjeta. Te estoy diciendo que yo no tenía traje, estaba estudiando. Y no sirvió. Y yo me... Blanca, así dije... No. La verdad, todavía era muy consentida. Hubo una gran transición de esa Isabela a la que es ahorita, gracias a Dios. Pero le hablé a mi mamá. Le dije, mamá, no sirve mi tarjeta. Me dice, ya sé. Me dice, lo sé. Me dice, tienes... Puedes ir al banco una vez al mes por dinero para tu comida y tu transporte. Porque me iba en el subway. Pero no, todo lo demás no. Entonces, fue realmente ahí donde me meto a ver todas estas tiendas vintage. Porque yo trataba de comer poquito para tener más dinero para gastar. Entonces, me iba a todas estas tiendas vintage y veía cosas por 7 dólares, 10. Que decía, wow. Y ahí nace mi amor por todo lo vintage, por todo lo viejo, por todo... No viejo, pues, usado de segunda mano, como le quieran decir. Pero creo que todas las situaciones llevan a algo. Y digo, eso es algo superficial, ¿no? Me he quedado sin otras cosas en mi vida que son realmente valiosas e importantes. Pero, bueno, es una parte de esta teoría que yo siempre le trato de pasar a mis hijas. Que las cosas vienen y van y que si das, todo se regresa en una mayor cantidad. Me acuerdo ser juez en El México Diseña y Agatha Ruiz de la Prada. Que los que no era igual, estábamos de juezas. Y, bueno, varias, ¿no? Pero ella era una. Y traía yo una diadema muy linda que me compren en Lagunilla. Pero era negra. Y ella es toda colorida, ¿no? Y me dice, Isabela, nunca me ha gustado algo negro. Me dice, pero tu pieza que traes en el pelo me encanta. Y me la quité y se la di. Le dije, te la regalo. Y me dijo, no, no, ¿cómo, cómo? Y le dije, no, sí, 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 te la regalo. Entonces, sí, tiendo a dar. Me da gusto. Si la gente me pone ese adjetivo, me hace feliz. Porque la generosidad me parece algo grandioso. Y algo que todos necesitamos hacer más en la vida. Ser generosos con todo, nada más con lo material. Pero con todo. ¿Y estás feliz, Isabela? Con tus hijas, con tu familia. Estoy muy feliz. Con tu marido. Sí. Con la nueva etapa de tu marido. Sí, estoy muy feliz. Creo que la vida son ciclos. Hay ciclos mejores que otros. De repente nos cambian cosas. Y no sabemos lo que te decía, ¿no? Como fluir con esos cambios, ¿no? Y cuando lo haces, siempre encuentras, siempre puedes dar la vuelta a todo. Siempre puedes, de esa situación, hacer una experiencia maravillosa. Un aprendizaje. No sé, te hace madurar, te hace crecer, te hace expanderte como ser humano. Creo que cuando estás agarrado a las cosas y a un resultado, sufres mucho. Creo que no puedes esperar un resultado de nada ni de nadie. Porque no sabes qué va a pasar. Entonces, las cosas como vienen y se van acomodando, ¿no? De la mejor manera que se puede. Pero soy una mujer muy feliz. Tengo salud, Mara. Tengo tanta salud que creo que para mí eso es lo principal, ¿no? Tener salud. Tengo dos hijas igual, con mucha salud. Tengo hermosas que crecen, que las veo llenas de cosas que quieren hacer en su corta edad, ¿no? Y felices. Entonces, un marido extraordinario y mi carrera. Entonces, la verdad, sí, estoy rodeada de muchas cosas hermosas.